El pasado martes, Samuel Torres y su madre dicen haber sido víctimas de abuso de autoridad por parte de elementos de la Fuerza Metropolitana. Los hechos fueron registrados sobre el bulevar José Rebuyo Acosta cuando según Samuel informó, conducía su auto y le fue marcado el alto por los elementos de seguridad, lo cual acató deteniéndose unos metros adelante y lo que supuestamente dijo Samuel puso de mal humor a los oficiales, pues con palabras altisonantes le pidieron que bajara de su vehículo, a lo que con temor Samuel se negó por la forma violenta en la que le daban indicaciones. Entonces cuando iba saliendo aquí por el bulevar Rebuyo, una patrulla también iba dando vuelta, entonces era de los metropolitanos. Entonces cuando yo di vuelta, la patrulla me empieza a seguir y me empieza a hacer el alto, a lo que yo le digo a mi compañero, a mi amigo que pues por qué me van a parar, que yo traigo todo en regla. Entonces yo me paré un poco más adelante a donde ellos me habían hecho el alto y pues eso yo creo que les molestó porque me empezaron a pitar y se nos encaminó la patrulla, se nos puso adelante y nos empezó a decir que nos paráramos con palabras antisonantes. Entonces pues yo me paré y cuando al momento que yo me paré los policías se bajaron y igual muy prepotentes y hablándonos con palabras antisonantes, pues me indicaron que me bajara de mi vehículo, que lo iban a revisar. Entonces yo les dije que por qué lo iban a revisar, si yo traigo todo en regla, traigo mis placas, mis engomados, la tarjeta de circulación y la licencia. Uno de los oficiales logró subir al vehículo por la puerta de atrás para someter a Samuel provocándole la asfixia. Como pudo, pidió a una de las personas que se encontraban en el lugar que le llamara a sus padres para que fueran a auxiliarlo. Al llegar la madre, la sorpresa fue que también fue detenida y según Samuel, mandaron hablarle a mujeres policías para que la golpearan. Entonces me abrió la puerta de mi carro, me empezó a horcar queriéndome bajar y otro policía me puso las esposas estrujándome en mi mano y me la lastimó toda. Y pues en eso empezó a llegar gente y a la gente le gritaba que me ayudaran, que grabaran el abuso que estaban haciendo los policías. Entonces, yo como pude, agarré mi celular y le marqué a mi mamá y se lo di a una señora para que le marcara para que fueran a ayudarme. Entonces, cuando los policías le siguen diciendo cosas a mi mamá para que se quitara, le dijeron que le iban a hablar a unas policías mujeres. Entonces en eso llegaron las policías y empezaron a estrujar a mi mamá. La empezaron también a agredir y pues no, yo les estaba grabando el abuso que estaban haciendo, eso no era justo. Nosotros no habíamos hecho nada. Después del alboroto, Samuel y su madre supuestamente fueron detenidos por resistirse al arresto y alterar el orden público, cobrándoles todavía una multa por 3.500 pesos. Ahora Samuel y su familia temen por su seguridad. A pesar de haber denunciado el caso a la CNDH y al MP, pues según los oficiales que lo detuvieron, le informaron que si hacía la denuncia, lo buscarían para levantarlo por cualquier motivo.